Bueno amigos, el día de ayer salió PSG Community a decir que ya estaba negociando por Mbappé, que va a costar 250 millones más 50 de bonos, y yo a este punto creo que da igual si están diciendo que llega Mbappé o no, si lo dice Fabrizio o si no lo dice, porque después de lo que pasó en la vez anterior no podemos confiar en absolutamente nada, hasta que veamos Mbappé de blanco va a estar bien. Pero si en este año estábamos asumiendo que el Madrid estaba dispuesto a pagar más de 100 millones por Harry Kane y 80 millones por Havertz, y si ya gastó 160 millones, si no es que más, por Hazard, cuando le faltaba un año de contrato y tenía 29 años, 28 años, que paguen 200 por Mbappé no me parecería ninguna cosa extraña, sinceramente, y si iban a pagar eso por Harry Kane o por Havertz prefiero que se lo gasten en Mbappé aunque le falte un año. Ahora yo voy más allá de eso, creo que les he comentado, creo que el Madrid está en una transición de una manera que no es la más conveniente, no quiere decir que no pueda tener éxito, creo que tienen más chances de que no haya éxito a que haya éxito con lo que está haciendo el Madrid, pero si fichas Mbappé pues al menos traes a un jugador que puede marcar diferencias. Y si es teniendo un entrenador como Ancelotti, que es una muy buena opción para este equipo, y que sinceramente en estos momentos echar a Ancelotti y ver otro mejor entrenador me parecería algo muy difícil, entonces yo preferiría que de verdad el Madrid se gaste esos 200 millones o lo que sea en que venga Mbappé en este momento, y que el Madrid al menos pueda ganar algo y la transición no sea tan ruda, tan fuerte y las cosas puedan salir bien, sinceramente. No creo que Mbappé te garantice ganar nada porque ya has ganado 5 Champions en los últimos años sin un Kylian Mbappé, el Liverpool ha ganado sin Kylian Mbappé, el Manchester City gana sin Mbappé, el Bayern Munich ha ganado sin Mbappé, pero tenemos que darnos cuenta que dejamos ir a Karim Benzema, que era un jugador muy importante, entonces, más allá de la mejor o peor versión de Karim Benzema es que no hay ningún otro jugador en el mundo que pueda llegar y ser como Mbappé en estos momentos, y peor aún, es que ya he comentado yo lo que creo que tendría que hacer el Madrid prescindiendo de un Mbappé, creo que el Madrid puede ganar sin Mbappé, creo que el Madrid no ha hecho lo correcto, pero es que tampoco va a hacer eso, entonces el extraño que ustedes me están poniendo o que estamos viendo de verdad enfrente de nosotros es, o no fichamos Mbappé y este año nos quedamos en blanco, van a echar a Ancelotti seguramente, pierdes ya prácticamente a Kroos y a Modric para el siguiente año, es un desastre, Florentino Pérez puede traerse a Lopetegui de nuevo, a un Rafa Benítez de nuevo e intentar ir por Mbappé que el próximo año nadie te garantiza que si vaya a llegar, porque el próximo año seguramente Liverpool vuelva a competir en Champions y ya si los vimos que esa temporada ficharon a los nuevos mediocampistas, nuevos defensas, el próximo año no van a necesitar hacer grandes fichajes y pueden decir, ok vamos por todo por Mbappé, lo mismo en Manchester City, no creo que vayan por Mbappé, pero podrían hacerlo, imagínense que Guardiola se vaya del City y ellos dicen pues vamos a tener a Mbappé y a Haaland juntos, yo creo que eso es incompatible sinceramente, no futbolísticamente sino por Haaland y por Mbappé, creo que hay un roce por ahí, yo si creo que lo hay, creo que para Mbappé que lo comparen con Haaland es un insulto muy grande y por eso mismo no creo que quiera estar en el equipo donde esté Haaland, pero es simplemente un ejemplo, creo que el próximo año van a haber más equipos que puedan ofrecerle mucho dinero a Mbappé y competir con el Madrid y yo no me fiaría de que de verdad el próximo año Mbappé va a llegar, o llega en estos momentos o bueno no pasa nada, pero el problema es que si no fichan a Mbappé, el Madrid no va a fichar absolutamente nada, entonces la temporada va a ser peor si no fichan a Mbappé, por eso yo digo, ya está, prefiero que se gasten 200 millones en Mbappé, a que de igual forma lo hubiesen hecho gastándoselos en un Havertz o en un Kane, porque igual si iba a fichar el Madrid iba a fichar horrible, sigo creyendo que Ancelotti es el entrenador indicado sobre todo con un Madrid que no entiendo cómo está haciendo la transición y el único que se puede adaptar a lo que le da el club y sacar resultados es justamente Ancelotti, si el próximo año se puede ganar algo y más teniendo Mbappé y si hay que buscar que Vinicius, Mbappé puedan jugar juntos, incluso Rodrigo, y son los únicos que tienes arriba, sigo creyendo que el entrenador más apto termina siendo Ancelotti, y a lo mejor espero que Zidane quisiera regresar después de esto, pero me da miedo lo que vaya a ser el Madrid, porque si todo sale mal obviamente van a cargar todo en contra de Ancelotti, se va a terminar yendo, yo creo que estamos ante su última temporada, espero nuevamente equivocarme, ya se los digo no es porque no confíe en él ni en ciertos jugadores, sino porque hay fuerzas externas que pueden ser más fuertes, que él no puede controlar, pero a mí me da miedo que el próximo año terminemos viendo a Mourinho regresando al Madrid, que desperdice tener un Mbappé, o a otro entrenador de un corte defensivo, o a cualquier otro entrenador, imagínense que llegara Conte, de verdad yo tengo que recalcar el hecho de que el madridismo no ha sabido darse cuenta que hemos tenido gran suerte, que Ancelotti llegó porque Allegri no quiso venir, que si hubiese llegado Allegri, el Madrid no hubiese ganado la Champions del año pasado ni con toda la suerte del mundo, que no hubiésemos visto la explosión de Karim Benzema y a lo mejor ni siquiera la de Vinicius, pero de verdad es que se quiere abusar de la suerte aquí constantemente y pues yo espero que el Madrid siga teniendo suerte y que parte de esa suerte sea que este año pueda estar Mbappé, pero yo no me voy a creer ninguna noticia ni nada de lo que está diciendo hasta que yo Mbappé con la camiseta del Madrid, ya después podremos comentar si fue mucho pagar 300 millones, si es mucho que gane 60 millones, que ya a mí me da absolutamente igual. Si me van a decir que hay que compararlo con lo que es hijo de Cristiano, ya sabemos que todo lo de Cristiano fue una falsedad completamente, se dijeron cosas simplemente para justificar echarle, lo que sea. Ya en este punto si Mbappé llega y es un pesetero y hace lo que Messi con el Barcelona y el Madrid se arruina, es que igual Florentino Pérez iba a fichar mal, entonces se iba a arruinar el Madrid por una o por otra. Y si el Madrid termina ganando porque Mbappé lo hace bien, igual van a decir que el mérito es de Florentino Pérez. Cuando fichó un jugador que claramente cuando renovó se burlaron del Madrid en frente de todos, da absolutamente igual, o sea, yo no me voy a poner a hablar de eso porque ya hay que darnos cuenta, eso no existe en el fútbol, los valores en el fútbol moderno han sido destruidos completamente. Y tal vez nunca han existido, solamente hay jugadores como Modric o ciertos jugadores por ahí raros de vez en cuando que se manejan de una forma completamente distinta a este deporte, que molesta, que se manejen de esa manera, pero a los cuales los podemos reconocer y listo, hay que reconocer a esa clase de personas y entender que esto se juega en un campo bastante sucio y lleno de lodo. Y que lo que debería ser en el fútbol es demasiado utópico también. Entonces yo es lo que les digo, o sea, yo ni siquiera creo que Mbappé te garantice ganar absolutamente nada, creo que tienes más chances. Y eso porque sigue un Ancelotti, siguen ciertos jugadores, pero el análisis de lo de Mbappé ya lo hemos hecho, entonces yo vengo a hacer este video pues basado en lo que la mayoría quieren hablar y eso es, si de verdad puede llegar Mbappé, pues sí, si vamos a hablar simplemente de la llegada de Mbappé y el costo que tenga creo que está bien. Porque al final ya ibas a estar dispuesto a pagar eso por jugadores que no valían absolutamente nada y lo has pagado por un Hazard que ha venido de vacaciones. ¿Qué pasaría si este año no lo fichan? El Madrid no va a tener un equipo sumamente competitivo, el próximo año va a estar urgido en fichar y ¿qué van a hacer los demás clubes de Europa el próximo año? Si el Madrid tampoco llega a fichar a Mbappé el próximo año, te van a vender todo súper caro porque saben que el Madrid está urgido de fichar y tiene muchísimo dinero. Si no quieren aprovechar que un Blaubich o un Kiesa es una ganga en este mercado, que hay otros jugadores que hay que fichar, que faltan posiciones por cubrir, que en estos momentos te puede hacer de varios jugadores bastante buenos sin gastar tanto y no lo quieres aprovechar por ir por Mbappé, es que el destino de este club está en eso. Entonces yo espero que sí lo fichen, sea lo que sea que vaya a costar. Igual, si es el próximo año se lo van a dar a Mbappé, o sea, no es como que el próximo año va a poder llegar gratis y vamos a poder fichar más jugadores. No, se lo van a dar a Mbappé como prima de fichaje por venir a este club. Entonces, sinceramente no veo diferencia. Más bien, lo que yo me pregunto es, ¿de verdad Mbappé, sabiendo que el próximo año puede ganar muchísimo más dinero y que el PSG le va a ofrecer tal vez mucho más o si no le ofrece más el PSG, igual, tiene más dinero el próximo año de cualquier club y lo que le importa es el dinero, lo va a hacer? Creo que la mejor señal para todos nosotros es que llegue este año porque quiere decir que de verdad quiere jugar en el Madrid, o sea, vean hasta qué punto hemos llegado. Es prácticamente un Messi, o sea, por eso les digo que en el debate moral o en los términos de valores no hay que meternos porque al final este club es prácticamente ya el Barcelona como se manejaba hace algunos años. Pero no es que en algún momento no lo haya sido, así son, así es esto. Hay que entender que los Cristiano, que los Modric, que los Kroos son personajes atípicos. Y ya está, tuvimos suerte y no podemos vivir de ese pasado. Así que lo mejor que nos podría pasar es que llegue Mbappé y que pueda rendir y el Madrid pueda ganar cosas o al menos pelear por ellas. Así que nada amigos, hay que esperar a verlo vestido de blanco para seguir hablando de esto. De momento no hay que darle mucha importancia a esto, no hay que estresarse, nada. Ya hemos explicado todo el escenario completo. Yo personalmente estoy preparado para que este sea el peor año futbolístico que haya existido, sinceramente. Así que cualquier cosa buena va a ser demasiado buena para mí. Pero bueno, creo que este es un tema para hablarlo en otro video de lo que pienso sucederá el próximo año. Entonces, pues nada amigos, ustedes comenten acá abajo que piensan de este tema de Mbappé, lo que está sucediendo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!